Militantes de gloriosos partidos comunistas, reportados en la fragua de la revolución, con mente clara y voluntad, resuelta, pasión inextinguible, algo jurídico va. Enarbolar, enarbolar, defender, defender, y aplicar el maurismo universal. Enarbolar, enarbolar, defender, y aplicar el sabiento gozal en el Perú. Militantes de la heroica vanguardia proletaria, van rompiendo las cadenas de oprobio y opresión, con entrega total a nuestra causa, ofrenda, muy subidas, con heroicidad. Enarbolar, enarbolar, defender, defender, y aplicar el maurismo universal. Enarbolar, enarbolar, defender, y aplicar el sabiento gozal en el Perú. Militantes. Inarbolar, si no hay novio de ganas, el minuto gozal en el Perú. Malachal, rumbo al comunismo.